Buenas tardes. En este video vamos a tratar de explicar el concepto de entropía desde un punto de vista macroscópico y quizás también lo intentaremos desde un punto de vista microscópico. Vamos a platicar una anécdota muy interesante que aparece en el libro La Entropía Desvelada, el mito de la segunda ley de la termodinámica y el sentido común del autor israelí Ariel Ben Naim. En este libro el autor nos platica cuál fue su primera experiencia con la entropía. Él dice, Desde que escuché la palabra entropía por primera vez me fascinó su naturaleza misteriosa. Recuerda que fue hace más de 40 años, recuerda la clase, el aula, la profesora. Tras explicar el ciclo de Carnot, la eficiencia de los motores térmicos y las diversas formulaciones de la segunda ley, cosa que por cierto nosotros ya hicimos, la profesora introdujo el integrante y mi historia de esa magnitud conocida como entropía. Hasta ese momento nos habíamos familiarizado con términos relativamente sencillos como calor, trabajo, energía y temperatura. Pero de pronto escuchaba una nueva propiedad, algo que aparentemente siempre aumentaba. Y la pregunta era, ¿es algo que podemos ver, tocar, percibir con nuestros sentidos? Bueno, esa vez la profesora terminó su exposición y les dijo, Si no entienden la segunda ley, no se desanimen, están en buena compañía. Pero ahora no están capacitados para entenderla. Lo estarán cuando estudien termodinámica estadística el próximo curso. El detalle es que nosotros en Ingeniería Química, pues no vamos a pasar obligatoriamente por un curso de termodinámica estadística. Con ese comentario final eludía cualquier demanda de aclaración. El autor, años más tarde, comprueba que la maestra tenía razón, que es la mecánica estadística quien alberga las claves para comprender la entropía y que sin la mecánica estadística no hay forma de entender qué hay detrás del concepto de entropía y de la segunda ley. Ese año, igual que nosotros, nos enseñaron a calcular los cambios de entropía de numerosos procesos, de la expansión de un gas, de la transferencia de calor, de un cuerpo caliente o no frío y de muchos otros procesos espontáneos. ¿Qué es esa cosa llamada entropía? Sabemos que se definía sobre la base del calor transferido reversiblemente dividido por la temperatura absoluta, pero no era ni una cosa ni otra, porque aumenta siempre y de qué combustible se sirve para propulsarlo hacia arriba. Al año siguiente, dice el autor, aprendimos mecánica estadística, así como la relación entre la entropía y el número de estados, la famosa fórmula de Boltzmann. Después, el autor enseñó termodinámica y mecánica estadística durante muchos años, a lo largo de los cuales se dio cuenta de que el misterio que envuelve la segunda ley no puede disiparse dentro del marco de la termodinámica clásica. Por otro lado, al contemplar la segunda ley desde el punto de vista molecular, nos dice que comprende que no había misterio alguno. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. El tema que aquí nos tiene es por qué los procesos ocurren en un sentido y no en el contrario. Por ejemplo, por qué una taza de café caliente se enfría en una habitación fría y no al contrario. Parece obvio. ¿Por qué un terrón de azúcar se disuelve en un vaso de agua? ¿Por qué el fierro en presencia de oxígeno y agua se oxida? Hay procesos espontáneos y procesos que entendemos que nunca van a suceder. Una cascada corre cuesta arriba, el agua se congela una atmósfera y por debajo de 0 grados centígrados y el hielo se funde encima de 0 grados. El calor fluye de un objeto más caliente a un objeto más frío. Un gas se expande en una bombilla al vacío. El proceso de bajar una montaña es espontáneo. Subirla no es espontáneo. Si yo tengo un recipiente, unas moléculas encerradas de un lado, abro una válvula, el proceso espontáneo es que las moléculas tiendan a distribuirse por todo el volumen. Lo contrario no sucede. Abro la válvula, hay moléculas en ambos lados de los recipientes y no es espontáneo que todas las moléculas se vayan a un solo lado. Cambio espontáneo es aquel que tiende a ocurrir sin necesidad de ser impulsado por una influencia externa. Pero, ¿qué puede explicar esa direccionalidad? Posiblemente deberíamos que el primer principio es la termodinámica, pero no. La respuesta no está en la primera ley de la termodinámica. La respuesta está en la segunda ley, en una cantidad que llamamos entropía y que se define como la diferencial del calor reversible entre la temperatura. La entropía es una función de estado, se puede demostrar, y tiene unidades en el sistema internacional de Joule sobre grado Kelvin. Y le podemos dar explicación de que es una medida de la aleatoriedad o desorden de un sistema. Es decir, si el orden aumenta, el orden de un sistema aumenta, la entropía disminuye. Si el desorden aumenta, la entropía también aumenta. Si el cambio entre los estados iniciales y finales es mayor, mayor en el estado final que en el estado inicial, eso implica un aumento de la aleatoriedad, es decir, lo vamos a entender como un aumento de la entropía. Para cualquier sustancia, el estado sólido es más ordenado que el estado líquido, y el estado líquido a su vez es más ordenado que el estado gaseoso. El segundo principio de la termodinómica nos dice que en todo proceso reversible la entropía del universo permanece constante, y en todo proceso reversible la entropía del universo aumenta. Matemáticamente, hay dos posibilidades, que el cambio de entropía del universo sea cero, aunque sea mayor que cero. Si nuestros cálculos empezaron, porque nunca lo veremos en realidad, nos da un número menor a cero, estamos ante un proceso imposible. Entonces, el criterio de espontaneidad es el cambio de entropía en el universo. Procesos que conducen a un aumento de entropía. El que un sólido pase a un líquido, el que un líquido pase a vapor, en que un sólido pase a hacer una solución, en que un sistema a temperatura 1 pase a temperatura 2, donde la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Todos esos procesos producen una entropía positiva. Entonces, la entropía puede ser una medida del desorden. Sólido a líquido, más desorden. Líquido a gas, más desorden aún. Soluto a disolvente, más desorden. Pero, entonces, ¿cómo es posible que el agua a menos de cero grados congele espontáneamente? ¿Acaso eso no disminuye la entropía? Cierto, pero hay dos detalles que tomar en cuenta. El cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía de los alrededores. En ese proceso, el cambio de entropía del sistema es menor que cero, pero el cambio de entropía de los alrededores es mayor que cero. Y si el proceso se da, si el proceso es espontáneo, en valor absoluto el cambio de entropía de los alrededores será mayor que el cambio de entropía del sistema. Hay una interpretación molecular de la entropía. Se puede explicar desde un punto de vista macroscópico, con variables de estado, presión, volumen, temperatura, pero también microscópicamente, con la posición y la velocidad de cada átomo. A nivel macroscópico, hay muchos estados microscópicos compatibles. Entonces, la entropía es una medida del número de estados microscópicos asociados con un estado macroscópico determinado. Todo está en observar orden o desorden, como por ejemplo, el orden de un juego de cartas. Un sistema desordenado es más probable que un ordenado, porque hay más posibilidades, hay más estados microscópicos disponibles. El orden generalmente se refiere a un solo estado, lo más ordenado posible. Implicaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo, con la vida. Ya lo desarrollaremos en otro video, pero por ahora podemos decir lo que decía Atkins. La vida es una lucha constante para poder generar suficiente entropía en nuestro entorno, como para seguir construyendo y manteniendo nuestras complejas interioridades. Muchas gracias por su atención a este video que intentó explicar el concepto de entropía. Posteriormente, en otros videos aplicaremos el concepto de entropía y aprenderemos a hacer cálculos de cambios de entropía en sistemas abiertos y en sistemas cerrados. Entonces, posiblemente comprenderemos con mayor facilidad lo valioso que es esta propiedad termodinámica que llamamos entropía. Gracias. 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 Gracias.